... Pueden tener hasta 1,80 de ala a ala. Bueno, hay que hacer el hueco ahí, que él tiene que coger... Pueden tener que coger la temperatura y ir a para donde va al viento. Pueden tener que coger la temperatura. Pueden tener que coger la temperatura. La postura. Maravilla, 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 maravilla. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias.